Ok, chicos, bienvenido. Pronombres de objeto y pronombres reflexivos. También al final hay un review de los tiempos y vamos a aprender a usar las tag questions. So, number one. They are content. They are content. Ellos están contentos. Grammar. Adjectives ending in ED. Vamos a aprender a usar los adjetivos que terminan en ED. So, there you have the explanation. Tenemos aquí la explicación. Adjectives are used to describe nouns, but when we particularly want to describe the feelings of a person towards a situation, we use adjectives with ED ending. Los adjetivos son usados para describir sustantivos. Y recordemos que los sustantivos, un sustantivo puede ser una persona, una cosa o un lugar. Person, a thing or place. Esos son los sustantivos. Persona, cosa o lugar. Los adjetivos se usan para describir sustantivos, pero cuando nosotros particularmente queremos describir los sentimientos de la persona hacia una situación, usamos adjetivos que terminan en ED. ED ending. For example, my brother is worried. Mi hermano está preocupado. ¿Cómo se siente mi hermano? Preocupado. Termina en ED por eso. Ali está confundida. ¿Cómo se siente Ali? Confundida. Ali is confused. Entonces, la terminación ED de los adjetivos me permite demostrar cómo se siente alguien. El verbo preocupar es así. Worry. Cuando un verbo termina en Y, entonces el adjetivo lleva ahí. Por eso queda así. Worry. El caso, el verbo confundir es así. Confused. Confused. Entonces, como ya tiene un A al final, ya nada más le agregaba la D. Confused. Another one. Let's see. Y ya, para las demás, nada más agregamos ED. Por ejemplo, annoy es el verbo enojarse. Annoy. Enojado sería furioso. Annoyed. Annoyed. Ya nada más le agrego ED. Para la mayoría de los otros verbos, hacen el adjetivo solamente agregando ED, así como funciona la conjugación de los verbos. Entonces, el ejercicio consiste en reescribir, en hacer los adjetivos. Describe los adjetivos, aquí nos pusieron adjetivos, y hay que escribirlos ahora, pero para describir la emoción de una persona. Tenemos interesante, deprimido, sorprendido, enojado, enojar, enojo, inspirar, temer, divertir, disgustar, cansar, y cansancio, aburrir. Tenemos aquí aburrir. Ahora, si yo me siento, si a mí algo me parece interesante, voy a decir que I am, que yo estoy interested, interesado, interested. Con terminación ED, en lugar de la ING que tiene aquí, sería interested. Porque aquí me pusieron el adjetivo interesante de las cosas. Yo como persona, yo voy a decir que estoy interesado en lo que estoy viendo, haciendo. I am interested. Con terminación ED. Aquí tenemos verbo. Cuando es verbo, ya nada más aplicamos la regla de la ED. Depres, deprimir, deprimido, sería depressed, con ED. Acuérdense que la ED que agregamos no se pronuncia tal cual. No se dice depressed, no se pronuncia la E, depressed. Shock, shocked, sorprendido. I am shocked. Shock es el verbo sorprender o impacto, ya sorprendido, impactado, shocked, con ED. Continue, guys, y tienen que continuar con los demás. So, ahora, eso es para cuando la ED, la terminación ED, es cuando yo quiero demostrar cómo me siento yo como persona. Ahora vamos a ver, adjective ending in ING, ¿qué significa cuando los adjetivos terminan en ING? Adjective ending in ED, describe how someone feels towards something. Otra vez, los adjetivos cuando terminan en ED, describen cómo se siente alguien respecto a algo, hacia algo. When the adjectives end in ING, they describe the event or thing that causes that feeling or action in the subject. Cuando los adjetivos terminan en ING, describen a el evento o a la cosa que causa el sentimiento en el sujeto. Entonces, ING se utiliza para describir a la situación, a la cosa, a aquello que nos hace sentir algo. Por ejemplo, Tom is bored. Tom está aburrido. Terminación ED porque así se siente Tom. Tom está aburrido porque la película es aburrida. Para la película ya no puedo decir bored con ED porque no es el sentimiento de una persona, es una cosa. Entonces, ahora es boring. Describe a la situación. El verbo era bored, así. El verbo aburrir es así, bored. Para persona, bored, me siento aburrido. Para describir a la situación que me hace sentir aburrido, boring, con ING. Pierde la E y agrego ING. Eso pasa con las palabras que terminan en E. Pero si con otros verbos que no terminen en E, nada más le agregamos ED o ING. So, Alexander is amazed, otro ejemplo. Amazed es el verbo asombrar, amazed. Alejandro is amazed, con ED. Alejandro está asombrado. Because the end of the movie was amazing. Porque el final del libro fue impactante, emocionante. Fue grande, amazing. Ahí está. ED, para describir cómo se siente la persona. ING, para describir la situación o la cosa que me hace sentir de tal manera. So, the exercise. The exercise is kind of easy. Complete the sentences writing the underline adjective with a final ING. Follow the example. Hay que convertir ahora los adjetivos en ED en ING. Porque ahora vamos a describir a las situaciones o cosas. De nuevo, ejemplo. The novel captivated me. La novela me cautivó a mí. Cautivated me. It was, fue, hablando de la novela, it was captivating. Fue, fue este, cautivadora. Fue cautivadora, hablando de la novela. I was surprised by the magic trick. Estuve, estuve o me sorprendí por el truco de magia. The magic trick. Eso significa que the magician was, el mago fue sorprendente. Y sorprendente entonces sería sorprising ahora. Surprising. Fue sorprendente con terminación ING. Otra vez, recuerden que si el verbo acaba en E, esta la pierden. El verbo sorprender es así. Surprise. Surprise. Pero la S pierde para poner ING para que no me queden dos vocales juntas. Surprising. El mago fue sorprendente. El mago es una persona, pero en este caso, en esta ocasión, el mago fue quien, fue la situación que a mí me provocó la emoción. Por eso se describe con ING. Todo lo que a mí me provoque una emoción va con ING. El evento o la cosa. Y así. Van a continuar con las siguientes palabras, por favor, pasándolas de ED a ING. Tent. Lesson 4.3. A day at the mall. Día en el supermercado. Ahora conjuntemos las dos gramáticas. Adjective ED versus ING. Ahora juntos. Remember that adjective describes people, places and things. Recordemos que los adjetivos describen a gente, lugares y cosas. Remember that ED, adjective, say how you or someone else feels and is. Recordemos que la terminación ED describe como tú o alguien más se siente. I feel overwhelmed, me siento saturado, overwhelmed. I feel interested, me siento interesado. I feel amazed, me siento asombrado. La terminación ED describe mi emoción, como me siento yo o alguien más. When you want to describe the motif, or the feeling, of that feeling, you use adjective using ING. Y cuando quiero describir qué es lo que motivó a que yo me sienta de cierta forma, usamos la terminación ING. Me siento abrumado, overwhelmed, esa es la palabra correcta, overwhelmed. Me siento abrumado because the movie was overwhelming. Porque la película fue abrumadora, overwhelming. I feel interested, me siento interesado because the book was interesting. Porque el libro era interesante, interesting. I feel amazed, me siento asombrado, because the concert was amazing. Porque el concierto estuvo asombroso, amazing. ¿Ya? Entonces, otra vez, terminación ED describe cómo me siento. Y terminación ING describe qué es lo que me hizo sentir de esa forma. A la situación o la cosa. So, you have to answer the exercise on the platform. There are two exercises. First, match ED adjective with ING. Primero hay que armar los pares de adjetivos. Exhausted, exhausto, su contraparte sería exhaustivo, fatigante. Así que hay que buscar los pares. Y después hay que escribir una oración. Write a sentence with each pair. Hay que escribir una oración con cada pair. Con cada par. Por ejemplo, bueno, aquí, aquí. Pusieron challenge. Pero este no está aquí. Challenge. I don't know why. Let me see. One, two, three, four, five. Bueno, les pusieron uno que no salió. Que no está ahí. Pero bueno, como yo ya encontré exhausted. Tengo que hacer una oración con exhausted y exhausting. Muy bien. Voy a poner entonces. Today, I feel exhausted. Hoy me siento exhausto. Because. ¿Por qué? Because. The day was exhausting. Porque el día estuvo. Fue muy fatigante. Muy cansado. Exhaustivo. Because the day was exhausting. Okay. Today I feel exhausted because my day was exhausting. Ahí está. ED para cómo me siento o cómo se siente alguien más. ING para describir qué me hizo sentir de tal forma. There you are. Okay. So. You have to finish the exercise. Y en la plataforma ustedes continúan con el resto de las oraciones. Next. 4.4. Run away. Run away. Huyendo. Thrown away. En esta unidad vamos a recordar los possessive pronouns. Pronombres posesivos. Possessive pronouns are used to indicate that something belongs to someone without saying the owner. Recordemos que los pronombres posesivos se usan para indicar que algo le pertenece a alguien pero sin mencionar al poseedor, sin mencionar al dueño. The possessive pronouns are. Los pronombres posesivos son. Mine, yours, his, hers, its, yours, ours, theirs. Que se traducen como mi, mío, mío, tuyo, suyo de él, suyo de ella. Suyo, suyo de ustedes. Nuestro, nuestra, suyo de ellos. Again. Mío, tuyo, tuyo, suyo de él, suyo de él, suyo de ella, suyo de ellos, eso, suyo de ustedes, nuestro, suyo de ellos, ellas. Each pronoun corresponds to a personal pronoun. Y recuerden que cada pronombre posesivo corresponde a un pronombre personal. Los pronombres personales aquí están de nuevo. I, you, his, it, we, you, they. Y aquí están los posesivos, pronombres posesivos. Mine se va a usar cuando algo le pertenece a yo, mí, mío. Yours, cuando algo le pertenece a ti, tú, tuyo. His, cuando algo le pertenece a alguien, a un varón. Suyo de él. Hers, suyo de ella. It, suyo de eso. Aquí debe haber una comita. Yours, suyo de ustedes. Our, suyo de nosotros. Y theirs, suyo de ellos. Corresponden a la persona de la cual se habla. Ejemplos. These shoes are mine. Estos zapatos son míos. These shoes are mine. I bought them yesterday. Los compré ayer. Si en los ejercicios y en el examen, supongamos que no está el mine, tienen que completar por un nombre posesivo, en la misma oración, ustedes van a tener el sujeto del cual se habla. Aquí tengo que I bought them. Yo los compré. Entonces, el que tendría que usar en el ejercicio sería mine. Porque mine corresponde a I. So, let's see. Para practicar eso, está esta tablita. Complete the chart with personal and possessive pronouns. Aquí tienen que completar los pronombres personales y los pronombres posesivos para que se aprendan cuál va con cuál. En el caso de I, por ejemplo, el pronombre posesivo es mine. Yo, mío. Yours, tuyo. El pronombre personal es you. So, you have to complete the chart. Completan el cuadrito. Y ahora sí nos vamos al ejercicio que está easy peasy. Súper facilísimo. Complete the sentences without with possessive pronouns. Hay que completar con los pronombres posesivos. Dice, Is this Maria's sweater? For example. ¿Es este el suéter de María? Is this Maria's sweater? Pongan atención al sujeto. Estamos hablando de María. Un suéter que le pertenece a María. No is red. No. Tenemos que colocar el de ella es rojo. Hablando del suéter de María. Entonces, la respuesta sería, como estamos hablando de ella, Here's. Suyo, de ella. No, el suyo es rojo. Entonces, con base en la persona de la que hablemos, hay que completar el ejercicio. Ok, that's all for unit 4.4. Then, let's go to 4.5. Are you talking to me? ¿Me estás hablando a mí? Are you talking to me? Vamos a recordar cómo usar los object pronouns que ya habíamos explicado en otra ocasión. Pronombres de objeto. Object pronouns. Object pronouns are used after a verb. They can be direct object of a verb. Los pronombres de objeto se usan después del verbo. Ellos pueden ser complemento de objeto directo del verbo. Por ejemplo, Sheila likes him. A Sheila le gusta él. Object pronouns are Los pronombres de objeto son Me, you, him, her, it, us, you, them. Que equivalen a Yo, tú, él, ella. Eso, nosotros, ustedes, ellos. They can also be the objects of a preposition. También pueden ser el objeto de una preposición. I was all day with her. Estuve todo el día con ella. Or the indirect object in a sentence. O también el objeto indirecto de una oración. Bob, Bob arose for her. Bob compró una rosa para ella. So, wait a minute. Wait a minute. No, porque ya no. No, porque ya no. So, this is a too much information. So, I don't know that there is, by the way, if you, from the dark side. Gracias.